Sé que lo has estado pensando. ¿Cuál es la distancia? Son 33 kilómetros. Las corrientes cambian en cuestión de horas. Las aguas son la prueba más difícil de todos los deportes. ¿Crees que podría serlo? ¿Lo crees o no? He decidido cruzar el Canal de la Mancha. ¿De qué estás hablando? Nadaré a través del Canal de la Mancha. No, yo estaba diciendo... No estoy preguntando. ¿Me pasas el van? Una mujer no pasará de los 11 kilómetros. Si ella lo intenta, morirá. ¿Sabía que muchos hombres creen que somos muy débiles para competir? ¿Qué pasaría si lo logro? Entonces tendrán un problema serio. Y lo que tú más amas, a mí me aterra. No puedo entender. No estaré ahí si algo te pasa. La gente está en nuestra contra, Trudy. Quieren que nos gane el agua. Si ya vine hasta aquí, quiero conocer Inglaterra. No podemos hacer eso. ¡Vamos, Trudy! ¡Mueve esos pies! Necesito que me prometa algo. No permita que nadie me saque del agua. Por ningún motivo. Casi 10 kilómetros y ya bajó el ritmo. Que nosotras no ganemos. No quieren que seamos alguien. ¡Meduzas rojas! Debe cruzar nadando. Trudy, no tienes por qué hacer esto. No lo sé. Pienso que es un buen día para nadar. No lo sé. No. 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 Gracias por ver el video.